Bienvenidos a N.C. 11, edición vespertina. El presidente Chávez hará anuncios sobre el uso de troles, implicaciones y eventuales cambios. 1.58, ya nuestros periodistas están listos para llevarnos la información durante esta hora de edición. Rodrigo Guevara está en el INSS porque el gobierno va a dar un anuncio en pocos minutos. También vamos a tener información con Carlos Láscares desde la Trinidad de Moravia, donde se están realizando cambios viales y trabajos en obras. Y Jaime Morena nos trae información sobre un aumento de virus que está afectando a los niños. Pero de inmediato nos vamos hasta el INSS porque, como lo indicaba el presidente Rodrigo Chávez, dará una conferencia de prensa refiriéndose al pago de troles en apariencia por parte de algunas autoridades del gobierno. Adelante, Rodrigo, con toda esta información. ¿Qué tal, Karina? Buenas tardes para usted y para nuestros amigos televidentes. Ustedes tienen imágenes en vivo del podio donde en este momento se va a regresar la conferencia de prensa con respecto al presidente Rodrigo Chávez y la situación que ha ocurrido con los troles y los aparentes pagos de la ministra de Salud, Jocelyn Chacón, y su futuro. Pero vamos a hablarles de otros temas también que ocurrieron ligados a esta situación. Y es que durante esta mañana inició la acción de la Asamblea Legislativa con la primera comisión, la Comisión de Partidos Políticos, donde se aprobó una moción para que la ministra de Salud, Jocelyn Chacón, se refiera a lo ocurrido con respecto al caso de los troles, si ella realizó pagos y también cuál va a ser el futuro dentro de la institución. Veamos la información que hemos preparado. El tema de los troles ha generado polémica en el mundo de la política nacional desde finales del año anterior. Por ello, se presentó y aprobó la moción para que la ministra de Salud, Jocelyn Chacón, rinda cuentas a los diputados en la Comisión de Partidos Políticos. La decisión de traer a la jerarca se une a lo aprobado el año anterior. Deberíamos llevarla a un tema de investigación en la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Me parece fundamental que lleguemos hasta las últimas consecuencias a saber cuál ha sido el tema de los troles, el uso de los troles en los últimos tiempos en nuestro país. Dígame, ¿cuándo en la historia de este país el Ministerio de Salud ha estado en semejante política, en semejante polémica politiquera? ¿Cuándo en la historia costarricense hemos conocido un ministro o una ministra de salud, independientemente de los partidos, con los cuales yo no comparto un montón de cosas? ¿Cuándo en la historia de Costa Rica nuestra ministra de Salud ha tenido que estar aclarando politiquerías, cosas irregulares, en lugar de estar aclarando el tema de salud pública en nuestro país? Sobre la comparecencia del personaje ficticio de redes sociales, Piero Calandrelli, ante los aparentes pagos de ataques a la prensa y figuras de la política nacional, aunque no hay una fecha establecida. No se tiene fecha con ninguno de los comparecientes en este escenario que está surgiendo en estos momentos. Todavía no se tiene fecha. Estamos convocando para una comisión extraordinaria para el próximo miércoles y estaremos pendientes de ver quiénes se convocan. Nos queda, que nos había quedado pendiente del año anterior, don Álvaro Azofeifa, y está citado para el lunes siguiente don Marco Blanco. La diputada oficialista Pilar Cisneros se refirió de esta forma al ser consultada sobre los troles y el rol de Chacón. Yo no he valorado ni he podido hablar con Jocelyn por la misma razón que ya yo expliqué, tratando de proteger sus días de azueto, no se llama, de duelo con respecto a lo de la madre, y la madre se le murió la semana pasada. En los próximos días, se definirán las fechas para que comparezcan ambos personajes en la Asamblea Legislativa. Mientras se definen los últimos detalles de la conferencia de prensa con respecto al presidente de la República y la ministra de Salud, también les hablamos con respecto al tema de esta comisión, donde esta mañana se recibió en audiencia a Gottfried Tank y Jorge Oller, quienes estuvieron ligados a la campaña de liberación nacional. En la primera parte de la sesión, Tank, que fue asistente de José María Figueres, indicó que fue contratado como freelance para ser la mano derecha del excandidato y no vio con malicia el viaje que se realizó en República Dominicana. Mientras, Oller, director general de la estrategia de la agrupación, descartó que recomendara a Eloy Mora para la segunda ronda electoral como parte de los videos de las campañas y no tuvo conocimiento de la producción de salto al vacío que está siendo investigado por el Tribunal Supremo de Elecciones. Vamos a escuchar una de las partes más álgidas de la comparecencia donde los diputados oficialistas le consultaban a Gottfried Tank sobre el tema del viaje y quién era el que pagaba sus gastos. Veamos. Estuvo todo el tiempo usted en la campaña. Como su asistente personal. Y él le paga todo. ¿Es un sigo o no? ¿Es un sigo o no? ¿De sus gastos personales? No, no, no. Comido, telos. Comido, telos, los pagó él. Un, dos, tres, un, dos, tres. Bueno, esa era parte de la situación que se dio el día de hoy en la Asamblea Legislativa, luego el regreso de vacaciones de los diputados. Como les indicaba nuestro compañero Rodrigo Guevara, en pocos minutos está por iniciar una conferencia de prensa donde el gobierno se va a estar refiriendo al tema de los troll y también el futuro de la ministra de Salud, Jocelyn Chacón. Con respecto a esta situación, por supuesto, vamos a estar pendientes. Una vez que inicie esta conferencia de prensa, iremos nuevamente con nuestro compañero Rodrigo Guevara. Por el momento pasamos a otras informaciones porque desde que inició el cobro, los usuarios ya han tramitado 18.174 duplicados del marchamo. La mayoría de los casos es por pegarlo al revés. Colocar la cocomanía o sticker para algunos es una odisea. Es ahí donde muchos incluso lo hacen de mala manera o al revés. Hasta ahora pude pegar el sticker porque tuve un pequeño atraso en la entidad que fui a pagar el marchamo, que estaba pegado el sistema, parece, y aparecía como que ya el marchamo estaba pagado, pero no generaba los documentos. Entonces tuvimos que esperar un día entero y que ellos enviaran el sticker. El Instituto Nacional de Seguros ya tramitó 18.174 solicitudes de reposición del sticker del marchamo 2023 y apenas con dos meses de estar al cobro. La cifra supera en 4.000 los duplicados que se reportaban en el mismo periodo, pero en el año 2022 con 13.937. La institución informó que para realizar ese trámite los propietarios registrales del vehículo deben acercarse a cualquier sede del instituto y llenar un formulario. Si por alguna razón nuestros clientes necesitan hacer el trámite de duplicado, lo que deberán hacer es dirigirse a la sede del INSS de su cercanía y el propietario registral del vehículo deberá llenar un formulario para que se le entregue el documento correspondiente. Este es un trámite que solamente se realiza en las sedes del INSS y se realiza 24 horas después de haber efectuado el pago como mínimo. La reposición no tiene ningún costo y solo se necesita tener mínimo de 24 horas después del pago del derecho de circulación. Y siempre sobre este mismo tema, la morosidad en el pago del marchamo aumentó a 14% este 2023, un 3% más en comparación con el año anterior. De acuerdo con el último corte del Instituto Nacional de Seguros INSS, aún se encuentran en morosidad más de 242 mil vehículos, donde la mayor cantidad se da en vehículos particulares con la cantidad de 110 mil, motos y bicimotos con 95 mil y carga liviana con 24 mil vehículos. A esta fecha, esa morosidad es de un 14% y nuestra intención es que en los próximos meses se siga reduciendo y ojalá que podamos llegar a niveles por debajo de 5 antes del inicio del siguiente cobro. Y quienes aún no han cancelado el derecho de circulación y ya se les venció el plazo de la amnistía para la revisión técnica, podrán pagar el marchamo, pero no se les entregará la calcomanía. Todos los clientes que hoy cancelen el derecho de circulación y que estén dentro de los parámetros del decreto pueden recibir el sticker y el documento de aseguramiento, pero una vez que se venza el plazo de la amnistía, podrán pagar el derecho de circulación, pero no se les entregará el documento correspondiente, sino hasta que se pongan al día con la inspección técnica auricular. Además, al no tener el derecho de circulación, se exponen a una multa de 61 mil 470 colones y el retiro de las placas. Y desde hace varios meses los aspirantes para una plaza de tráfico esperan por las pruebas psicológicas que no les han realizado. Y es que según la Policía de Tránsito, este año no realizarán contrataciones, a pesar de que solo disponen de 600 oficiales para cubrir todo el país. El plan para aumentar la cantidad de oficiales de tránsito en carretera se mantiene en espera, pese a que cada año hay menos oficiales, debido a que se jubilan u otros factores. Las pruebas físicas ya se terminaron, realmente nosotros estamos esperando que el MOP empiece a hacer las pruebas psicológicas para empezar a buscar ese personal adecuado, para que realmente hagamos la escogencia de los que son ya actos para estar en la Policía de Tránsito y mandarlos a la escuela de capacitación. Actualmente, ¿cuántos oficiales hay en servicio? Tenemos 620 oficiales en servicio, realmente hay que dividirlos en cosas administrativas y presencia en carretera, denuncias y muchas cosas que salen que la Policía de Tránsito tiene que cubrir. Y realmente tenemos que esperar, para que la Policía de Tránsito pueda mejorar la presencia en carretera, hay que tener por lo menos 3.000 oficiales en carretera, para que realmente la gente vea la presencia de nosotros y vamos reforzando poco a poco, porque acuérdense que ahora no se puede trabajar solo, hay que trabajar en parejas porque realmente si hace su procedimiento tienes que tener un testigo a la par. De acuerdo con la Policía de Tránsito, ellos carecen de un presupuesto para tales fines y corresponde a otra entidad. Se había previsto que hubieran 300 oficiales, pero se maneja una cantidad de 50 oficiales que se van a contratar por ahora. Eso es la carga que es al MOP, porque el MOP es el que da la planilla, entonces realmente refuerza lo que es el contenido que tiene que tener la Policía de Tránsito. La última juramentación de oficiales ocurrió en junio del año 2020, cuando 17 nuevos oficiales de tránsito se graduaron de la Escuela Nacional de Policía. El tramo entre Taras y La Lima tendrá nuevos cambios viales y desvíos esta semana. Ante esta situación, la Policía de Tránsito le recuerda a los conductores que deben transitar a menos de 30 kilómetros por hora. La colocación de tubería en el proyecto Taras-La Lima provocará nuevos cambios viales a partir de esta semana. El área de trabajo estará situada a la par del predio de Luma-Cantaras. En ese sector, la cantidad de carbiles pasará de dos a uno por sentido. Estos trabajos se llevarán a cabo durante tres semanas. Bueno, primero que todo, tener un poco de paciencia. Recordemos que todo trabajo genera congestión vehicular. Esto por el tema de lo que son las reparaciones en la vía y que vamos a tener cierres provisionales uno o dos días, y vamos a tener cambio de vías por los trabajos que van a hacer en La Lima. Hace finales de semana se realizará otro cambio vial en el cruce de Cartago Centro. Ok, esta semana se prevé que vamos a tener el cambio en la entrada del Tejar, esto por donde está el mall Paseo Metrópolis, donde vamos a quitar el paso que va hacia donde está el almacén fiscal y lo vamos a hacer en el retorno donde viene lo que viene del Tejar. Entonces ahí va a quedar tanto el ingreso como la salida del Tejar. Va a quedar habilitado mientras ponen unos pilotes al costado del lado del almacén y posteriormente volveríamos a habilitarlo. Las intervenciones recientes han afectado los tiempos de traslado de los cartagineses cuando entran o salen de la ciudad. Así estaban las presas este fin de semana en los alrededores de Taras. Considerablemente falta un montón. ¿Cómo nos ha afectado a los cartagineses? Es un suplicio salir y entrar a Cartago es totalmente un viacrucis. El proyecto debía ser entregado en el primer semestre del 2023, pero la fecha de conclusión se movió hacia finales de este año tras múltiples atrasos. Aún así, es probable que se extienda el plazo hasta el 2024. Sí, va algo adelantado, sí, claro. ¿Ya lo esperan ustedes pronto los cartagineses? Bueno, todavía veo que le falta tamaño poco, sí, pero algo va avanzando, sí. ¿Ve que finalice pronto? No. No. A tener paciencia. Las burocracias y no, no, no creo, esto, esto así, así, yo calculo que terminado por lo menos se lleva sus tres, cuatro años. La obra constará de tres carviles por sentido en Taras y cuatro carviles por sentido en La Lima. Y el hombre armado que ingresó al hospital de Punta Arenas para intentar matar a un paciente es de una banda enemiga y es que la falta de protocolos para investigar a pacientes heridos tras balacera expone a otros enfermos y al personal médico. La alerta se reportó a las 2 con 45 de la madrugada luego de que el sospechoso entrara por la parte trasera y amenazara con una pistola al guarda de seguridad. Según la denuncia, ingresó con un arma al hospital Monseñor Sanabria en Punta Arenas para aparentemente agredir a un paciente que estaba internado en este centro médico. Y en eso como a las 3 de la mañana entró un sujeto ahí con una pistola, pero la llevaba aquí atrás, andaba por los pasillos ahí, cuando en eso, yo soy de fracasero y yo sé que anda buscando él, es lo que anda buscando alguna persona que estaba internada para matarla, porque los delincuentes se dan cuenta de todo, cuando andamos buscando a una persona que está internada, lógico que aquí es más fácil para matarla. Una vez activado el protocolo, los oficiales de la Fuerza Pública llegaron al centro médico buscando al sujeto, sin embargo, este se dio a la fuga. Según la directora del centro médico, algunos funcionarios fueron apuntados con el arma de fuego, por lo que recibieron atención médica por crisis nerviosa. Dentro de los dispositivos de seguridad que tiene el hospital que confirma que esta persona habría logrado ingresar, de manera que se están tomando medidas. Desde la madrugada se tiene presencia permanente en el hospital y con las autoridades del centro médico se tiene una coordinación cercana. También se hizo un análisis de las personas que están dentro del hospital y que podrían ser por su perfil sujetos o víctimas de algún atentado. Actualmente, los servicios médicos transcurren con normalidad. Sin embargo, esta situación de inseguridad en hospitales no es nueva. En el año 2007, 13 capuchados entraron al hospital Tonifacio, en Limón, y asesinaron a balazos a Henry Clark Hain, un paciente que estaba internado. Pero si estoy en el colegio, estoy en la universidad, estoy en el centro hospitalario, me relajo. Y en realidad la seguridad de ellos no está diseñada para enfrentar un ataque armado. Trascendió que el sospechoso habría utilizado una tarjeta de visita para ingresar al recinto médico. No obstante, la información no fue confirmada por las autoridades. Y siempre sobre este mismo tema, el Hospital Monseñor Sanabria, principal centro médico de la provincia de Punta Arenas, aclaró que sus servicios continúan trabajando con normalidad, pese a la alerta por un aparente intento de homicidio que se registró en sus instalaciones la madrugada de este lunes. En una declaración, la Caja Costarricense del Seguro Social confirmó que una persona había intentado ingresar de manera violenta a las instalaciones, razón por la cual se activaron todos los protocolos sin afectar las labores regulares de este hospital. Como parte del protocolo, que aún se mantiene, se suspendieron las visitas por este lunes, mientras se mide el riesgo para los usuarios y el personal médico. Y una vez más, la COVID-19 obligó a suspender el reinicio del debate por el asesinato de la doctora María Luisa Cedeño. Se trata del administrador de negocios de apellido Miranda y quien, de acuerdo a una comunicación que llegó al tribunal, dio positivo por el coronavirus. En el caso del bailarín acusado de la orden sanitaria es por el módulo en el que está recluido. El tribunal intentó que se sesionara de manera virtual, pero sin éxito. Una disposición específicamente obligatoria y que atentar en contra del ordenado, valga la redundancia, en una orden sanitaria podría ser incurrir en responsabilidad a los funcionarios del centro. En el entendido, ellos indican que la orden establece específicamente que los imputados, tanto don Teodoro como don Luis Carlos, no sean extraídos de los ámbitos donde se ubican. La hermana y los tres hermanos de María Luisa Cedeño llegaron a la sala de juicio muy temprano y desde la fortuna de San Carlos, de donde son oriundos. Estaba dispuesto que declararan durante todo el día, pero ahora esto será hasta el próximo lunes, si no, es que hay otro contratiempo. Lamentablemente, y debo decirlo, por ellos que están acá y por el papá y la mamá de María Luisa que están en su casa, esto simplemente lo que hace es aumentar y acrecentar el dolor, ¿verdad? Esto es una revictimización particular que no tiene absolutamente nada que ver el tribunal, ni las partes tampoco, es un tema de salud, lo estamos viviendo, hay un auge de la condición sanitaria que se ha complicado a nivel penitenciario y lo entendemos perfectamente. Pero sí, los debates siempre sufren este tipo de atrasos, en este caso, ahora me consultaba alguno de ustedes cuántas veces se ha suspendido por salud, creo que ya vamos por unas ocho o nueve ocasiones que el debate se suspende por temas de salud. También se intentó que los abogados defensores representaran a los acusados en su ausencia, pero solo dos están dispuestos, lo que cerró esta posibilidad. Esta representación desde un principio no ha tenido problema en representar a don Harry Bodham sin que él esté, así que yo estoy seguro y lo podríamos comunicar por Teams que él daría la plena anuencia que yo lo represente sin que él esté. He sido clara de un inicio en que no represento a don Teodoro en el desarrollo del debate. En cuanto a las demás gestiones, no tengo oposición tampoco y en cuanto a la recepción del testigo Christopher, pues es interés de esta defensa, la recepción del mismo, por lo tanto, pues estoy de acuerdo en que se le conceda el tiempo que considere el Ministerio Público. De parte de mi representado no habría oposición a que yo lo represente, al igual que doña Carolina que me pidió que le comunicara al tribunal que tuvo un inconveniente y que iba a hacer todo lo posible por presentarse ahora en la mañana, pero si no, en todo caso, como el debate no se va a iniciar, yo podría asumir temporalmente el tema civil. Una vez que los hermanos de la víctima declaren, se recibirá la declaración de los padres. Será por videoconferencia desde los tribunales de San Carlos, porque su condición de adultos mayores así lo obliga. Dos con diecinueve, a esa hora nos vamos hasta el INSS, porque el presidente de la República, Rodrigo Chávez, está dando declaraciones con respecto al tema de los troles y también sobre el futuro de la ministra de Salud. Y vamos a escuchar las declaraciones del mandatario. Que excompañeros de campaña, acuérdense que nosotros ganamos esta campaña a través de redes sociales, unimos gotas y gotas y gotas hasta formar un océano de votantes que derrotó a las estructuras políticas más poderosas de este país en términos económicos y en términos organizacionales, y que derrotó a esos tres medios. Y entre esa cantidad enorme de gente que se unió, se unieron personajes, que eran miles, como este señor que se hace llamar Piero Calambrelli, ¿es cómo es? Calambrelli o cómo se llame. Es un señor de apellido Vargas. Entonces, este señor, que fue compañero de batalla, se hacía, yo estoy aquí peleando, vamos, hasta ahora dice que yo le mandé un mensaje por Facebook, probablemente puse muchas gracias por su comentario en la campaña, que me lo enseñe para acordarme. Y resulta que esta doña Jocelyn era la jefa de campaña de mi campaña política. Ella era la jefa de campaña a los 30 años. Entonces, tiene relación con miles de personas. Y entonces, este señor le dice, entonces, doña Jocelyn, se me está muriendo mi mamá de cáncer, yo soy médico graduado en Italia, yo se me murió una hija y un montón de mentiras, y le pidió prestado, añadióle un 300 mil pesos, o que se los regalara, no sé, ella va a aclarar, 300 mil colones en tres pagos mensuales. ¡Wow! Ni un solo colón del erario público, ni de sus impuestos, del salario de ella, que, por cierto, es la mitad de lo que gana, siendo lo que ella es, una médico especialista en cáncer en la caja. Ella está pagando por ayudarle a ustedes del Ministerio de Salud. Y aún así, saca 300 mil pesos de bolsa de ella, para dárselos a este sicario político, que se esconde bajo nombres falsos, porque no solo uno tiene. Luego que 100 mil colones que le dio a una señora que trabaja en Casa Presidencial, ¡Ah! Que es la presidenta del Partido Rodriguista, dicen esos tres medios. ¿Sabe que en mi gobierno hay militantes y exmilitantes del PLN, del PUSC, del Movimiento Libertario, de todos los partidos políticos? En la Casa Presidencial trabaja gente que era, que es militante del PAC, abierta y conocidamente. ¡Ah! Hay una señora que trabaja en Casa Presidencial, que es la presidenta del Partido Rodriguista, que ni siquiera existe. Vea lo que han llegado a estos medios y a estos diputados. ¡Un partido que no existe! Que está en proceso de formación. Que esa señora le dio cincoles a Piero Calambrelli, o Calam... ¿Cómo se llama? No sé. Me he enredado ese nombre. Será italiano. Ah, es que él se hizo médico en Italia. Veanlas el sarcasmo de esto. Bueno, y le dice, mi mamá se está muriendo de cáncer y no tengo con qué comer ni pagar la universidad. Y le pasa a esta señora, doña Mayulis, y en mil colones. Caridad, se llama eso. Y otro señor, que los medios, se reoy la nación, el canal 7, se rasgan las ropas, diciendo, ¡un candidato a la junta directiva de Arecep le dio plata! Don Carlos Mora, le dieron 30 mil pesos. Si usted hiciera su trabajo, sabría eso. 30 mil pesos le dieron. Por caridad. Y ese señor, fue a Arecep, y ni siquiera, el que le dio los 30 mil pesos, ni siquiera, Costarizenses, tuvo los votos de la fracción oficialista. Esos son los escándalos. Entonces, estamos hablando de 430 mil pesos, de que no hay una estructura paralela, de que no hay a nadie siendo pagado por el gobierno. Y nos dicen, ¡ay, es que el gobierno tiene! Creo que fue la nación, ¡uh! O algunos de ustedes, ¡un comité de comunicación! ¡Wow! El gobierno tiene un gabinete también. No ha habido un gobierno, en la historia de este país, que no haya tenido un comité de comunicación. Vaya descubrimiento del periodismo investigativo de algunos medios. ¿Qué descubrimiento hicieron? Un comité de comunicación. ¡Qué cosas perversas se cocinan ahí! ¿Sabe qué se cocina ahí? ¿Cómo le damos cuenta a usted todos los miércoles, en su casa? ¿Qué es lo que a usted le interesa? ¿Qué vemos donde le aprieta zapato el costarricense? ¿Verdad? Bueno, y entonces... de las declaraciones que en este momento está haciendo el presidente Rodrigo Chávez sobre la situación que ha estado pasando con el tema de los casos de los troles. Nosotros vamos a estar muy pendientes de la conferencia de prensa que se va a estar dando. En nuestra edición de las seis de la tarde vamos a estarles ampliando más sobre este tema. Desde el Instituto Nacional de Seguros, Ese es un informe de Rodrigo Guevara para el INSEE 11. Muchísimas gracias, Rodrigo, por toda esta información. Pasamos a otros temas y le contamos que hay cierre en la vía principal en la Trinidad de Moravia por la construcción de dos pozos de agua residual que está generando, por supuesto, incomodidades a los vecinos de este sector. Para ampliar detalles, Carlos Láscares nos trae toda esta información. Muy buenas tardes, Carlos. Adelante. Gracias y muy buenas tardes para los televidentes de INSEE 11 a esta hora. La construcción de dos pozos de saneamiento desde este lunes mantiene cierta preocupación entre los vecinos de la Trinidad de Moravia debido al acceso a sus diferentes viviendas y comercios. La información se las muestro en la siguiente nota. Las obras que desde este lunes iniciaron dos cuadrillas de trabajadores de acueductos y alcantarillados generaron incomodidad entre los vecinos de la Trinidad de Moravia. Estos trabajos forman parte del proyecto de mejoramiento ambiental del área metropolitana de San José. Esto que estamos viendo acá es un cierre parcial que estamos haciendo en tiempo, pero total en físico. Consiste básicamente en 300 metros. Las obras consisten en dos pozos profundos entre 16 y 18 metros para interconectar lo que es las aguas provenientes del sector San Francisco de Coronado. Con esta etapa lo que haríamos es interconectar todas las aguas de la zona con el colector principal. El cierre de 300 metros genera menos ventas durante el primer día, lo que preocupa a los comerciantes de la zona. El tránsito de ahí es cero, entonces los clientes de ahí no se van a acercar por las presas que esto genera o lo difícil que es acercarse por acá. ¿Saben ustedes que serán durante cuatro meses esos trabajos? Sí, es un tiempo bastante largo que nos va a afectar muchísimo lo que es todo el trabajo por acá. Hoy hemos notado poca clientela, incluso en la mañana que yo venía, el paso estaba cerrado allá arriba y no me dejaban pasar. Le digo yo, ¿cómo que no me van a dejar pasar si yo soy la dueña de la carnicería? Entonces le dice el muchacho, bueno, déjala pasar. Para ayudar a los lugareños se habilitaron dos rutas alternas. Bueno, como rutas principales tenemos dos, básicamente es el sector de San Antonio, para los que transitan hacia el sector de Coronado, la Trinidad, la parte alta, o si no lo que es ruta 32 entrando por el sector del Parasito. Los conductores opinan así sobre el cierre. La afectación que hemos tenido básicamente ha sido cuando han tenido que cerrar y que tardamos tamaño rato al cruzar, pero ponen semáforos. Y luego que el ruido, digamos, si trabajan en la noche, que ellos, las maquinarias, o que si quedó un hueco y que los carros pasan y entonces hasta que se oye como que si se van a quebrar. Tienen cerrado el camino donde uno vive cerca y hay que ir a dar un vueltón, como sale combustible. ¿Sabía que es durante cuatro meses? Algo me contaron. Las obras abarcan la colocación de 2.500 metros de tubería sanitaria, incluyendo puentes por debajo de los ríos. Esta es una de las dos rutas provisionales que se habilitó para los vecinos que habitan específicamente frente a la Escuela de la Trinidad de Moravia, quienes durante un espacio de cuatro meses lideran con este tipo de obras, las cuales consisten en la construcción de dos pozos de saneamiento. Desde la Trinidad de Moravia y con el apoyo en cámaras de Roberto Chávez, este es un informe de Carlos Láscares para NC11. Y llegó el momento de ir hacia nuestras redes sociales. En el Facebook de NC11 ya tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué acciones deben tomar las autoridades en Punta Arenas ante el aumento de la violencia? Agradecemos a todos por participar. Vamos a leer algunas de estas opiniones que estamos recibiendo. Daniel Ramos opina. Mayor enfoque en programas sociales para la población, sobre todo trabajo en escuelas y colegios para poder ayudar a jóvenes en situaciones vulnerables. Ginette Saborío opina. Costa Rica debe poner énfasis en la educación, la incorporación de valores. Es lo único que puede lograr un cambio y erradicar la violencia. Juan Ordóñez opina. Lo primero es dar trabajo a la gente. Son parte de las opiniones que estamos recibiendo a esta pregunta que está en el Facebook de NC11. ¿Qué acciones deben tomar las autoridades en Punta Arenas ante el aumento de la violencia? Pero también hicimos la siguiente encuesta en Twitter de NC11. ¿Deben aumentar acciones policiales en Punta Arenas ante el incremento de la violencia? Un 95.7% dice que sí y un 4.3% dice que no. Agradecemos a todos por participar y los invitamos para que continúen votando en el Twitter de NC11. Y es momento de irnos a nuestra entrevista de fondo. Y la cistitis es una infección urinaria que afecta a la vejiga y es una de las enfermedades más frecuentes del aparato urinario. Se define como la presencia de gérmenes en la orina. Entre los síntomas están la necesidad intensa y constante de orinar, una sensación de dolor o ardor al orinar, así como orinar frecuentemente en pequeñas cantidades, entre otras. Ese es el tema que vamos a estar tratando con la doctora Elizabeth Mesa, quien ya está aquí en el set de NC11. Y agradecemos su compañía el día de hoy. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes, Kari. Y es la segunda causa que podemos observar más en lo que es nuestro sistema de salud o en el hospital o en la clínica. En primer lugar están las enfermedades respiratorias y en segundo lugar tenemos las infecciones de las vías urinarias. ¿Qué causa? ¿Cuáles son aquellos síntomas? Primero vamos a definir lo que es una cistitis, porque las personas creen que la cistitis es en sí la enfermedad. La cistitis es un síntoma que se da secundario a una inflamación que se da a nivel de la vejiga y que por supuesto que nos va a una sintomatología bastante, bastante incómoda y que la mayoría principalmente tiene incidencia en las mujeres y con mayor frecuencia, Kari. Doctora, vamos a habilitar el número telefónico 905-611-0611. Está apareciendo en pantalla por si tienen alguna consulta con respecto a ese tema. Y también, doctora, de inmediato vamos a ver los síntomas para que las personas puedan identificar si está sufriendo de esta infección. Vamos a empezar con el primer síntoma. Aquí lo tenemos, necesidad intensa y constante de orinar, una sensación de dolor o ardor al orinar y orinar frecuentemente en pequeñas cantidades. ¿Qué incomodidad es eso, verdad? Y las personas que lo han sufrido saben que es ese ardor en las pequeñas cantidades que la persona tiene, esa necesidad va al baño y es gotita tras gotita. No es algo que realmente nos vaya a producir que vamos a orinar o a tener la micción, que así se le llama, normal. ¿Cuáles son esas causas? La mayoría de las causas pueden ser bacterianas, pero hay otro tipo de factores que pueden conllevar a sentir ese dolor o esas pequeñas cantidades de orina a la hora que vayamos. Y esa necesidad de estar también hasta tomando agua, porque tanto nos deshidratamos de estar constantemente expulsando esas gotitas que por supuesto nos vamos a deshidratar. Vamos a ver, creo que hay otros síntomas con respecto a ese tema que se van tornando cada vez menos frecuentes, pero que también están presentes. Sangre en la orina, por ejemplo, molestias pélvicas, sensación de presión en el área inferior del vientre y fiebre leve. Esos son síntomas básicos que la mayoría de las personas van a presentar cuando tienen esa infección de las vías urinarias o la cistitis, pero hay una de las causas que hay que tener o sintomatología que hay que tener mucho cuidado. Cuando ya tenemos la presencia de fiebre, náuseas, vómitos y por supuesto la presencia de hematuria o sangre en la orina, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Esas son las causas que tenemos que ir a ir a donde el médico y darle a entender cómo nos sentimos y que nos haga un examen de orina para poder determinar cuál es el germen o muchos de los casos ya esa bacteria o la causa pudo haber llegado a nivel de los riñones y eso es una complicación. Tenemos la llamada doña Cecilia, muy buenas tardes, adelante con su consulta. Buenas tardes. Adelante, la escuchamos. Doctora, disculpe, es que yo tengo un problema hace días, me han hecho exámenes de un cultivo, me han hecho para la infección, me han hecho el azúcar y no padezco nada de eso. Y es unas ganas de orinar y cuando yo orino, me levanto y ya tengo ganas de orinar de vuelta. Entonces no sé qué poder hacer eso, qué exámenes puedo pedir para saber por qué es eso, porque es una sensación que ya me tiene desesperada. Eso es desde joven y ya tengo 45 años y es lo mismo. Doña Cecilia, eso se llama disuria, es esa necesidad o esa molestia que tenemos al orinar o ir constantemente al baño. Muy buenas las opciones que le hicieron los exámenes, porque una de las causas puede ser la diabetes, usted me comentó, que no hay azúcar en la sangre. Un examen de orina general, me imagino que salió negativo, porque esto lo mandan primario a lo que es un urocultivo, entonces me imagino que no salió ningún tipo de bacteria. Hay que indagar más allá. Si esa molestia persiste, entonces tenemos que hacer un ultrasonido a nivel del riñón, porque muchas de esas bacterias pueden haber subido a nivel de lo que es la parte del riñón y estar afectando. También es muy importante saber que nosotras las mujeres, porque tenemos un contacto que se llama uréteres, que comunica el riñón con la vejiga, lo tenemos más cortito que el hombre y tenemos más predisposición a este tipo de sensaciones o de síntomas. Muy importante no utilizar jabones a nivel de lo que es nuestra vía vaginal. No se puede utilizar solamente sería agua, puede ser una consecuencia tomar agua constantemente, tener algún tipo de alimentación adecuada, libre de grasa, libre de picantes, por lo cual pueden conllevar. Y muy importante no utilizar ningún tipo de ropa interior que no sea de algodón. Esto nos puede predisponer más a este tipo de sensación. Los protectores diarios también pueden conllevar a que esta sensación, a pesar de que no tenga una causa médica, tengan factores externos que nos pueden conllevar a esa sintomatología. Tenemos la llamada de doña Iris desde Cartago. Adelante, muy buenas tardes. Buenas, es para consultar. Es que desde ayer me dio como un dolor a orinar y donde yo me siento, me duele y yo ya voy como cada cinco minutos al baño y orino sangre demasiado, como que recomienda. Gracias. Eso, obviamente, el tema que estamos hablando, esa cistitis, ese molestar a la hora uno de estar orinando. No muchas veces puede estar acompañados de ardor, pero sí esa necesidad constante de ir al baño. Primero le aconsejo, sería muy importante un examen de orina. El examen de orina de la manera correcta es la primer orina de la mañana. Vamos a utilizar en las farmacias o en los centros de salud, dan los vasitos que son para muestras. No podemos abrirlos hasta el momento que se vaya a tomar esa muestra. Llegamos en la mañana, vamos al baño sin asearnos, vamos a abrir el envase y vamos a tomar esa muestra, pequeña cantidad de muestra. Lo vamos a llevar al laboratorio y podemos determinar si hay un agente que esté causándole esa molestia. Otra causa puede ser que tenga un nivel de azúcar un poquito alterado. Y para hacerlo, por supuesto, vamos a determinar con un examen de azúcar cómo está la sangre. Pero hay que determinar que muchas de las causas pueden ser el menor consumo que tengamos de alimentos ricos en cítricos, en ácidos y por supuesto que no tomamos agua, más todos los factores externos que les dije que tenemos que modificar. Doctor, aquí traemos algunos alimentos. ¿En qué momento usarlos y si es para prevenir o ya cuando estamos con esta infección? Esto es excelente cuando ya estamos con la infección de las vías urinarias, cuando queramos prevenirlos. Realmente yo creo que lo primero es el agua. El agua tenemos que consumir ocho vasos de agua diarios. ¿Por qué? Porque esto nos va a mantener una vía urinaria totalmente limpia. Aquí les traje unos productos que por lo general son más ácidos. Es recomendable tomarse todos los días un jugo de naranja en lo que es en ayunas. ¿Por qué? Porque la naranja principalmente este tipo de producto cítrico lo que hace es cambiar el pH que tenemos a nivel de nuestra vía urinaria. Entonces lo volvemos más ácido. Y al tenerlo más ácido, lo que vamos a lograr es que las bacterias no entren de manera tan drástica y lleguen a poner en riesgo nuestro riñor, inclusive nuestra vejiga. Entonces yo les aconsejo... Perdón, disculpe que le interrumpa, doctora. Tenemos a don Sergio, quien desde Alajuela, que nos tiene una consulta adelante. Adelante. Hola. Adelante, lo escuchamos. La consulta a mí es que yo todos los días en la mañana, hace como dos meses, me estoy levantando siempre con un dolor en los riñones. Y es en los riñones porque me arde en lo que es la zona de la orina. Bueno, entonces quería saber más o menos qué puedo hacer yo, qué tipo de exámenes me puedo hacer para saber quién es el malestar. Y eso en las mañanas, cuando me levanto, ya durante el día ya ando bien, pero en las mañanas me duele mucho, no puedo ni siquiera estar sentado. Muchísimas gracias. Claro, don Sergio. Lo primero, hay que determinar la sintomatología. El dolor en la espalda es muy característico de lo que es una infección urinaria. Cuando tenemos la infección urinaria ya diagnosticada, es decir, que fuimos y nos hicimos el examen, los pacientes demuestran un dolor muy característico en la parte baja de la espalda y se va a ir hacia los lados muchas veces hasta el vientre inferior. Lo primero que tenemos que hacernos es un examen de orina. De la manera, como lo dije, la primera orina de la mañana. Una vez que nos dan el resultado, por supuesto, muchas veces puede ser que no salga absolutamente ninguna causa, que sea simplemente la falta o la necesidad de tomar algún tipo de agua, de hidratarnos un poco más, de tener un tipo de alimentación diferente. Muchas de las causas de una infección urinaria no precisamente sea bacteriana. Pueden ser aquellas personas que tengan diabetes. La diabetes es como cuando ataca a la persona, es muy frecuente que tengan este tipo de infecciones a nivel de la vía urinaria, la vejiga e inclusive los riñones. Las personas que están con tratamiento de cáncer, tratamiento con quimioterapia, con radiaciones, las mujeres que están tomando anticonceptivos también pueden ser una de las causas. También aquellas mujeres que están embarazadas saben que constantemente van a tener este tipo de infecciones y las mujeres que están en el periodo de menopausia. Entonces, no específicamente las causas sean bacterianas, pueden ser otro tipo de causas. En el hombre, por lo general, se cree que es mucho la ausencia de lo que es el agua. Les cuesta un poquitillo tomar el agua, entonces van a provocar cierta deshidratación que esto va a ser manifestado porque se conserva un poquito más de gérmenes en la vía urinaria. Entonces, ahí es cuando vienen los problemas a nivel de las infecciones. Doctora, ya para ir cerrando, porque el tiempo nos gana, entonces, ¿qué recomendaciones para prevenir este tipo de infecciones y qué es lo que recomienda usted? Primero, vamos a consumir bastante agua, ocho vasitos diarios. Vamos a tomarnos un jugo de naranja, ojalá natural, en ayunas. Y en las personas que son, que tienen ese problema gástrico, como la gastritis o úlceras, pues lo vamos a tomar con el alimento, el desayuno. También tratar de evitar las ropas que queden muy ajustadas. La ropa interior o inclusive la ropa de que va, normalmente los jeans o los pantalones que no queden muy apretados, porque esto también conlleva hacer ejercicios, tener un tipo de alimentación adecuada. Vamos a tomar más que todo lo que son las frutas, las verduras, que sean de color naranja y de color verde, porque estas tienen un alto porcentaje a la hora de disminuir el pH y evitar que esas bacterias lleguen a nuestra vía urinaria. Y por supuesto, constantemente, cada dos horas, ir a orinar, a pesar de que no tengamos las ganas o no hemos consumido la cantidad de agua adecuada. Doctora, muchísimas gracias. Y ahí estaban apareciendo los contactos donde pueden localizar a la doctora Elizabeth Mesa. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Y es momento de hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con más. Gracias por continuar informándose con NC11. Y las autoridades de salud están haciendo un llamado de atención para aumentar sobre todo las medidas sanitarias, porque se ha dado un incremento de los virus estomacales en los niños. Jamie Morera nos trae todos los detalles. Adelante, Jamie. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y es que a la cantidad de niños enfermos por virus respiratorio se les está sumando también los niños con virus de vómito y diarrea. Por eso, acá, desde el Hospital de Niños, hacen un fuerte llamado para retomar esas medidas de higiene para evitar que más niños se vayan a contagiar y también estar muy atentos a los síntomas, ya que en los casos más graves esto puede provocar deshidratación y llevar incluso hasta la muerte. Con la eliminación de medidas contra la COVID-19, también se ha dejado de lado el lavado de manos. Esta es una de las causas para que se dé un aumento en los virus que provocan vómito y diarrea. Están repuntando en forma importante y las medidas de prevención son las mismas, son medidas de higiene. Estos virus, generalmente, las primeras 24 horas, lo que tienen es dolor abdominal, náusea y vómito, luego van comenzando con las deposiciones diarrea. Cuando son virales, suelen durar entre 5 y 7 días. Cuando son intoxicaciones alimentarias producidas por alguna bacteria, generalmente son más cortas, más o menos entre 12 a 72 horas. Lavarse las manos antes de cada comida, después de jugar, lavar las frutas y verduras, tomar mucha agua y comer alimentos altos en fibra, son solo algunas de las recomendaciones para evitar enfermedades estomacales. Bueno, yo primero lo que hago es que les consigo suero, a veces les hago agua, arroz y si les dan fiebre, tal vez ya se los lleven a emergencias, pero sí trato de mejor no sacarlos de la casa. Lavar manos, traer la casa en asiaíta, tener alcohol en gel, para que estén lavándose las manitas cada vez que juegan o hace así, porque no sé, y cada vez que en caso de emergencias se llave la de aís. El lavado de manos, creo que es muy importante, ¿verdad? Porque más que todos ellos que andan jugando y se meten las manitas a la boca. Sin embargo, es importante estar atento a los diferentes síntomas. El padre de familia debe consultar si la diarrea se prolonga más de la cuenta, si tiene sangre en las heces o si presenta signos de deshidratación. Estos son ojos hundidos, llantos sin lágrimas, mucosa oral seca o que tenga mal llenado en las yemas de los dedos, más o menos. Normalmente uno se estripa y inmediatamente se recupera el color. Si yo me estripo y duro más de tres segundos en recuperar mi color, son signos que me dicen de deshidratación. Los médicos recomiendan no automedicar al menor. Lavado de manos, lavar muy bien las frutas, verduras, lo que vaya a comer el menor son de las principales recomendaciones para evitar que los menores enfermen de estos virus de vómito y diarrea. Desde el Hospital Nacional de Niños, un reporte de Jamie Morera para NS11. Muchísimas gracias Jamie por toda esta información. Y ahora nos vamos hasta el INX nuevamente con nuestro compañero Rodrigo Guevara que nos trae una actualización de la conferencia de prensa que está dando el gobierno. Adelante, Rodrigo. Correcto, Karina. Hacemos un resumen de lo que se manifestó durante esta tarde en el instituto donde sigue la conferencia de prensa. El presidente de la República, le da el respaldo a la ministra de Salud, Jocelyn Chacón, aseguró de que ha sido víctima de un ataque de sicarios políticos sobre la situación que se ha venido presentando con respecto al tema de los troles, que ella fue víctima de una aparente estafa. Y ante esta situación, el presidente manifestó que seguirá siendo la ministra de Salud mientras él se mantenga y cumpla sus funciones. Así que nosotros en nuestra edición de las seis de la tarde vamos a estarles ampliando todos estos detalles desde el INX. Ese es un informe de Rodrigo Guevara para NS11. Muchísimas gracias, Rodrigo, por toda esta información. Por supuesto, a las seis más detalles. Y hoy es el último día de la amnistía para los vehículos cuyas placas terminen en uno, dos y tres sin la revisión técnica. A partir de mañana ya comienzan a correr las multas. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Alberto Cuadra, que nos trae todos los detalles. Adelante, Alberto. Así es, les saludamos desde San Isidro de Heredia, uno de los tantos operativos que se está realizando en carretera, muchos de ellos enfocados sobre todo en la presencia del pago de marchamo, en los documentos también de los conductores, y por supuesto, a partir de mañana, lo que sería también la revisión técnica. Veamos la siguiente información. Operativos como estos encontrará usted más frecuentemente en carretera. Este conductor conducía sin marchamo cuando fue sorprendido por los oficiales. Y es que este 9 de enero se vence el plazo para que más de 125 mil vehículos con placas terminadas en uno, dos y tres se pongan al día con la inspección técnica vehicular. Más bien los primeros días del año es cuando nuestro trabajo incrementa un poco para poder verificar si efectivamente los conductores cuentan con toda su documentación al día. El día de hoy estamos implementando varios controles de carretera acá en el sector de San Isidro, no precisamente para revisar lo que son documentos, marchamo, rite y demás, sino también para evitar entradas al cantón de sujetos que vengan a hacer algún tipo de daño acá al cantón. DECRA seguirá recibiendo los vehículos este lunes en sus tres estaciones con cita previa. Del 28 de octubre hasta la fecha, esta empresa ha atendido cerca de 326 mil inspecciones vehiculares, de las cuales 59 mil han sido reinspecciones. Los propietarios de vehículos que circulen sin haber completado la inspección técnica se expone a una multa de 61 mil colones. Invitar a todos los conductores y familias costarricenses ya que el tiempo promedio es de 15 minutos y también recordarles que no tienen que bajarse su vehículo, sino nada más que nuestras personas van a llegar, le van a cobrar y el tiempo de inspección no va a ser más de 15 minutos promedio. Recuerden que las personas interesadas pueden sacar su cita en el sitio web de ECR o llamar al teléfono 40000-10000. Bueno, sí, se dio por lo menos lo que sería este último día de la prórroga que finaliza exactamente hoy 9 de enero y es a partir de mañana que si las personas con las placas o más bien los conductores que transiten con sus vehículos y sus placas finalizan 1, 2 y 3 y no han realizado este trámite, se expondrían a una multa cercana a los 61 mil colones. Desde San Isidro Heredia, un informe de Alberto Cuadra para NCOCE. Muchísimas gracias Alberto por toda esta... Bueno, y llegó el momento de despedir esta edición. Muchísimas gracias por habernos acompañado a las seis más noticias. Hasta entonces y que pasen un excelente tarde.